Oh, yeah, yeah, oh, yeah Oh, yeah, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Que solo queda aire pa' ti Y yo no quiero verte sufrir Tienes unas en la manga Guardado pa' cuando no puedas seguir Y puede ser Que las flores ya no crezcan Puede ser No todo tiene respuesta Y si tú has llegado hasta aquí Y sabes que es el momento Lo mejor está por venir Y sigue bailándole al viento Que somos como el veneno Y estamos hechos de fuego Que vivir se trata de esto Sube el volumen por cierto I'm gonna be na' guste Guste, 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 my love I'm gonna be na' guste Guste, 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 my love I'm feeling okay Okay, okay, my love I'm gonna be na' guste Guste, guste, my love Ma' pa' ti It could be Believe You gon' see Indeed It's not finished And everything you feel is valid Charlie Don't break Share with you to try another day If you know work like tango And if you work like tango Pass me a lomo Pass me a lomo Si prena, si palongo All of the things you know fit to fix in your life Break your heart Keep smiling Keep trying Keep trying I'm gonna be na' guste Guste, 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 my love I'm gonna be na' guste Guste, guste, my love I'm gonna be na' guste Guste, 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 my love Se me parte el cora cuando estás triste Yo quiero bailar con tus cicatrices Que me bailes, que me bailes cerca Aquí con camino a nuestra manera When you wake up Look in the sky Give thanks to the maker It's my simple formula Works like magic From cool to evita Yeah Da-da-da Take it, da-da-da Somebody cross you Hold on, pop, 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 eh Heating from Ghana Heating from Barcelona Together we making you happy I'm gonna be na' guste Guste, 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 my love I'm gonna be na' guste Guste, 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 my love I'm feeling okay Okay, okay, my love I'm gonna be na' guste Guste, 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 my love I'm gonna be na' guste Guste, 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 my love I'm gonna be na' guste Guste, 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 my love I'm feeling okay Ok, ok, balabar Vamos a mirar guste Guste, guste, balabar